¿Ha tenido, disculpe, un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? No, no, ni con el de Ucrania, no nos metemos y es muy claro, estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos, nada de invasiones y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU, pero no podemos más. Así como han estado apoyando a los ciudadanos ucranianos, así mismo también se apoyará a los ciudadanos rusos que deseen… A todos, o sea, México es un país fraterno, pero en la cuestión económica no podemos cerrar nuestro territorio a nadie. No estoy de acuerdo con el que haya censura en medios de información, me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes sociales al presidente Trump, como también no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia ni de ningún país. Twitter aclarará este asunto, porque es muy grave, porque es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente. Entonces, no sé si sea cierto, pero sí desde ayer hay denuncias de que el que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran favorable a Rusia, lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura. Ah, y Twitter aclaro eso, porque no puede haber un doble discurso, una doble moral. No podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión. Entonces, Twitter tiene que informar sobre esto, no a la censura, no al autoritarismo. Eso de las listas y de impedir que la gente se exprese, se manifieste, es contrario a la libertad. Aquí es distinto, aquí es otra cosa, porque la gente se manifiesta, se expresa abiertamente y lo va a seguir haciendo, nosotros no vamos a censurar nunca a nadie. Es prohibido prohibir.